Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que ya no me gustan los Simpsons ¿Qué estás diciendo? Si hay algo que ha mantenido en vilo a críticos, público, especialistas y científicos es encontrar una respuesta a por qué y cuándo decayeron los Simpsons En este simpático video voy a intentar darles esa respuesta Por eso hoy, entre los resumas y lo más ¿Por qué y cuándo decayeron los Simpsons? En los 90 había una serie que se llamaba Los Simpsons y a finales de los 90 empezó otra serie que también se llamaba Los Simpsons En la primera, Homero era un personaje medio torpe En la segunda, Homero era un idiota desvinculado de la realidad En la primera, Bart es un pie travieso con sentimientos En la segunda, Bart es pura maldad En la primera, Lisa tiene graves problemas para sociabilizar y hacer amigos En la segunda, se hace amiga de Lady Gaga En la primera, Homero se caía de un acantilado y terminaba hospitalizado En la segunda, Homero se le abre la panza y no pasa nada En la primera, Homero y March estaban constantemente construyendo su matrimonio En la segunda, Homero desmaya a Mar con un dardo tranquilizante En la primera, criticaban a los presidentes En la segunda, invitan a la esposa de los presidentes En la primera, podríamos encontrar capítulos donde Homero se reencontraba con su madre que lo había abandonado En la segunda, capítulos donde Homero lo vio en un panda ¿En qué momento pasó esto? Lo arruinaron todo, gracias, adiós No, pará Voy a tratar de ser parcial en el asunto Y no voy a decir que estos Simpsons son malos y estos son buenos Porque lo bueno y lo malo es relativo Hay gente que cree que la serie dejó de ser buena después de la temporada 14 Gente que cree que eso pasó después de la temporada 20 Y gente que cree que los Simpsons todavía siguen siendo buenos De hecho, tengo un amigo que le encantan las temporadas nuevas y odia a las viejas Es un desquiciado No, es un ignorante Claramente algo pasó en algún punto de la serie que hizo que se transformaran de esto a esto En un consenso general se puede creer que las primeras temporadas son un acomodo de la serie Que de la 3 a la 8 está la época dorada y que de ahí arranca la decadencia ¿Y cuál es el punto de inflexión que lo arruinó todo? Muchos creen que es el capítulo que se estrenó el 28 de septiembre de 1997 Y se tituló Vida Prestada O The Principal and the Pauper en su inglés original Pero no Él no fue Él fue un chivo expiatorio Un chivo expiatorio es alguien o algo que se le aplique injustamente una acusación o condena Para impedir que los verdaderos responsables sean juzgados O para satisfacer la necesidad de condena ante la falta de culpables Como le pasa a los inmigrantes en el capítulo del oso El capítulo Vida Prestada fue acusado de algo que no hizo En este episodio se descubre que Simon Skinner en realidad se llama Armando Barreda O Armin Tanzarian en su inglés original Y que no siempre fue un hombre recto y disciplinado En su juventud fue un rebelde sin causa que tenía un sueño Mi sueño es tener el copete bien peinado A este capítulo se lo hizo responsable de ser el punto de quiebre de la serie De hecho, mucha gente piensa eso Hice una encuesta en Twitter, en Instagram Síganme en Twitter que tengo Twitter Y síganme en Instagram que tengo Instagram Y este capítulo fue el más votado como el culpable de la decadencia Y para mí no es así Para mí a este le echaron la culpa de algo que no había hecho Vida Prestada es un capítulo excelente y tiene momentazos Pero el viernes es noche de siluetas mamá Disimula y ve despacio hacia el pastel Esta es la fila para hablar mal del sargento Skinner O sea, el capítulo es muy gracioso y la historia está muy bien llevada La gente se enojó tanto con este capítulo porque, según ellos, arruinaron a Skinner Cuando en realidad lo único que hicieron fue contarnos que tiene otro nombre Nada más, no arruinaron a Skinner Todo lo contrario, profundizaron el personaje Le dieron un pasado y una motivación para ser como es Exactamente lo mismo que hicieron con Flanders en el capítulo 8 de la temporada 8 El huracán Neddy Ahí nos enteramos que Ned Flanders no siempre fue un hombre bueno y optimista De chico era tremendo solete que no paraba de romper las bolas Hasta que el doctor picado lo faja un poco y se vuelve bueno Es exactamente lo mismo La crítica también estaba enfocada en que el capítulo rompía con la lógica de la serie Pero eso ya había pasado antes y muchas veces En Homero el Grande, de repente todo el pueblo estaba metido en una organización mazónica De la que nunca se había hecho mención Y de repente Homero es el elegido y de repente nunca más se vuelve a hablar del tema En el capítulo El Cuarteto Homero nos enteramos que Homero, Barney, Apu y Skinner Eran músicos súper famosos que ganaron Grammys y componían éxitos ¡Qué agradable sujeto! Digo, estos capítulos son excelentes pero también rompen la lógica de la serie Y el final, bueno sí, es malo, pero ya hubo finales malos Somos dibujos animados, nada tiene sentido No me parece motivo suficiente como para culpar a este capítulo Pero alguien tenía que cargar con la responsabilidad En mi opinión el punto de inflexión está en otro lado Está en el capítulo 24 de la temporada 8 Pero antes de entender por qué Los Simpsons se volvieron malos Es necesario conocer a los responsables de que Los Simpsons hayan sido buenos Pero eso lo va a explicar mi amigo Casper Uncal También fanático de Los Simpsons Profesor de letras y conductor del podcast El Simso Donde juntos analizamos uno por uno cada capítulo Los Simpsons surgen como una parodia o una alternativa A las familias televisivas de la época que eran bastante ñones Es James L. Brooks el que le pide a Matt Groening que haga en realidad una versión para televisión de su historieta Life in Hell Pero Matt Groening se dio cuenta de que si hacía eso La Fox se iba a quedar con los derechos de su obra de por vida Es por eso que a último momento inventó algo distinto Aunque Mike Groening diseñó a la familia Y obviamente su nombre es el que se hace más famoso a nivel mundial Es a él junto a James L. Brooks y a Sam Simons A quienes les debemos la esencia y la estética de la serie Ellos serían los responsables principales Pero no los únicos En un segundo escalón pero de gran importancia Está todo el equipo de guionistas Podemos mencionar a muchos Pero destacamos estos Mira esas patillas Parece mujer Oh, Unitas Ese corte de cabello si se puede ver No vives de ensalada No vives de ensalada Soy un pastelito horneado de canela ¿Qué hay, Dire? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Estás oyendo propuestas de nosotros? Ya cumplí mi misión aquí ¿De qué misión está hablando? A usted no hizo nada Ah, no Oiga, ¿siste a mi esposo a todas partes? Señora, está pagando la universidad de mis hijos Lo último del gran escándalo Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno Que según él le da poderes sexuales Oye, no todo eso es cierto Retiren la piedra de la vergüenza Y pónganle la piedra del triunfo Es más Vayan a los comentarios Y respondan esta pregunta ¿Cuál es su capítulo favorito de Los Simpsons? Lo voy a leer Y seguramente el que hayan elegido Este escrito por esta gente Y ya que están por esa zona Metan una suscribida al canal Y una me gusteada al video Que me costó un huevo hacerlo Y capaz que Disney me lo baja Lamentablemente Podemos decir eso Entre la primera y la novena temporada Para la temporada 10 El único que seguía como un trabajador activo De todos los guionistas Era John Schwarzberger O sea que la gente que creó La gente que moldeó Los Simpsons Fue abandonando el proyecto Y eso es una de las principales causas De la decadencia de Los Simpsons La partida de los primeros guionistas Los que le dieron forma a la serie Y escribieron los capítulos más recordados Fue uno de los motivos Por los cuales Los Simpsons cambiaron Es el primer motivo Ellos fueron reemplazados por otros guionistas Ni mejores ni peores Distintos Incluso algunos jamás habían visto la serie O sea que entre la temporada 7 y la 10 La serie dejó de ser guionada por sus creadores Para ser guionada por gente que nunca la vio Y la serie se transformó en otra cosa Además en este bonito libro Que escribió uno de los guionistas Cuenta como en los primeros años Se pasaban casi 15 horas por día Encerrados escribiendo Pensando cada chiste Cada situación Cada remate Y que en la temporada 9 Apareció como showrunner Mike Scully Y los regularizó Dijo Acá se trabaja 8 horas por día Como en cualquier trabajo Entonces se perdió esa obsesión por el guion Aunque bueno Tampoco es sano trabajar más horas De las que corresponden Pero ese es otro debate Segundo motivo Se agotaron las ideas Maggie mató al señor Burns ¿Otra vez? La época dorada Estaría abarcando alrededor de 120 capítulos Muchísimos capítulos ¿En cuántas aventuras se puede meter Un empleado de la planta nuclear? ¿Un ama de casa? ¿Una nena super dotada? ¿Un pie travieso? ¿Y una bebé? Son 300 veces Podría jurar que no en 302 Bueno, yo diría que un poco menos Porque llega un punto En que las cosas se vuelven repetitivas ¿Cuántos nuevos trabajos puede tener Homero? ¿Cuántas novias nuevas puede tener Bart? ¿Cuántas compañeras nuevas puede tener Lisa? ¿Cuántas veces March y Homero Van a tener problemas matrimoniales? ¿Cuántas veces van a comprar un caballo? ¿Cuántas veces van a contar que Homero tuvo una banda? ¿Cuántas veces van a contar Cómo se conocieron Homero y March? Dos veces Es imposible No se pueden conocer dos veces Tercero Porque pasó de moda El éxito de la serie se debe a que eran irreverentes Hacían chistes que ninguna serie animada se animaba a hacer Bardeaban a los presidentes A la iglesia A la televisión A la Fox ¿Y si no está? Lo falsificaremos y lo venderemos a la Fox Uy Esos compren lo que sea Básicamente bardeaban a todo lo que se les cruce Pero para finales de los 90 Aparecieron otras series que superaron El nivel de humor negro de los Simpsons Padre de familia por ejemplo Haciendo chistes con el aborto Con el Parkinson de Michael Fox O con Peter cogiendo con Clinton Los Simpsons mantuvieron una irreverencia Que en los 90 fue innovadora Pero ya para los 2000 se convirtió en naif Nadie niega que esas series no existirían Si no fuera por los Simpsons Pero lograron superar a sus maestros Y bueno El maestro no tiene ganas de retirarse Y también hay un cuarto motivo Que solo corre para Latinoamérica Apa Me agarran casualmente Leyendo el cómic que estoy guionando Expediciones a May Que si lo quieren conseguir Le voy a pedir a Jorge que deje el enlace en la descripción Pero volvamos a lo nuestro Si Hay un cuarto e importantísimo motivo Un factor que nos toca muy de cerca Que es la pérdida del equipo de doblaje latino En la temporada 15 El grupo de personas Que doblaban los Simpsons para Latinoamérica Es despedido A este grupete de personas Le debemos un montón de chistes Y frases Que no estaban En el idioma original Homer Homer There's a family of possums in here I call the big one bitey A la grande le puse cuca The false stench of death is upon us ¿Por qué me persigue la desgracia? I've designed a new plane I call it the spruce moose Diseño otro avión Le llamo con bancha volante Wow Classy Que elegancia la de Francia El parque de diversiones del futuro Donde nada puede mal ir sal Todos estos motivos Responden al por qué Pero la pregunta que quedo pendiente es ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó a pasar todo esto? Hay un punto de inflexión Que cambia la serie para siempre Y no es vida prestada La temporada 8 Tuvo capítulos excelentes Pero al mismo tiempo Fue una etapa de experimentación Los showrunners de esa época Bill Gokley y John Westen Dijeron que eso pasó Porque creyeron que la temporada 8 Iba a ser la última Entonces se mandaron cualquiera Así aparecieron recursos Que más tarde Arruinarían la serie definitivamente La familia teniendo trabajos raros Romances que surgen de la nada Mary Poppins Y bueno La muerte de Frank Grimes Pero definitivamente El capítulo que marca el principio del fin Es el repertorio de spin-off De los Simpsons Spin-off Mal llamado Repertorio de refritos en Latinoamérica Refritos No porque el capítulo sea malo Sino porque confiesan Que se están quedando sin ideas Con el segmento del jefe Borgor y Skinner Siendo policías en Orlando Se burlan de meter personajes secundarios En tramas ridículas Pero Moe se va a terminar haciendo una cirugía Convirtiéndose en actor de novelas Apu va a tener 8 hijos Y Rafa Bueno Rafa va a ser candidato a presidente Al final Tony McClure da una conclusión ¿Cómo conservar la frescura y gracia de los Simpsons Después de 8 años? Poderes mágicos Bueno No sé si Homero tiene poderes Pero Si hay tramas así absurdas Como Homero capturando el monstruo del agonés Bar descubriendo que la liga de béisbol son espías Una sociedad de jinetes mágicos Bodas Tras bodas Tras bodas No No son específicamente esas bodas Pero Selma Se casa con el abuelo Edna Se pone de novia con Ned Flanders Y el tipo de los cómics Tiene una relación con la mamá de Skinner ¿Imaginan a Bart Pero en trillizos? No Trillizos no Pero aparece un doble exacto de Bart En este capítulo confiesan Que ya no tenían ideas Y hasta se burlaban de eso Porque creían que la serie Ya no iba a seguir Y siguió Siguió 22 años más Donde cada tanto Se reían de la baja de calidad Este capítulo Marca el inicio De la decadencia de los Simpsons Un proceso que se extendió Casi dos años Donde poco a poco Los vimos morir Lenta y dolorosamente Hasta que llegó La muerte definitiva El capítulo 9 De la temporada 12 Donde se descubre que Homero Tiene un crayón en el cerebro Y ese es el motivo Por el cual Homero Es Homero Así que En respuesta a la pregunta principal Entre este punto Y este punto Está la decadencia De los Simpsons Vuelvo a tratar de ser objetivo Para no decir Que los Simpsons No son tan buenos Como eran Y decir que los Simpsons De ahora No son la misma serie Que eran antes Básicamente Porque están escritas Y dirigidas Por personas Completamente diferentes Además Depende mucho De la edad del espectador Los mayores de 30 Consideran que la decadencia Empieza después De la temporada 9 o 10 Los que tienen entre 20 y 30 Entre la temporada 14 y 16 Y los menores de 20 Son más amables Y creen que decayeron Después de la 21 La 22 Si me preguntan a mi La época dorada de los Simpsons Siempre va a ser De la temporada 1 A la 7 No gané Aquí está su pizza Pero si ganamos Perfecto No había pizza Con algunos buenos capítulos En la 8 Dignidad No conoces la dignidad Cuando la ves Un poco menos en la 9 No pizza Solo clave calosh Algunos simpáticos en la 10 Maggie perdió sus piernecitas Y ninguno en la 11 En adelante Pero de todas formas Siempre están ahí Listos para darnos Algún meme Alguna escena Alguna respuesta O un remate Para un video análisis Como este Aurora boreal En esta época del año A esta hora del día En esta parte del mundo Y ubicada específicamente En su cocina Déjenle en los comentarios Sus opiniones sobre el tema Quizás algún día Haga una segunda parte En base a sus respuestas Gracias Casper Uncal Por sumarte al video Y síganlo en Instagram Que tiene Instagram Y en Twitter Que tiene Twitter Y Disney Por favor No me bajes el video Me costó un huevo No lo bajes Y hacele caso a mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches